Hola familias, en este video te voy a enseñar a ver si te conviene refinanciar tu casa. O sea que tú tienes una casa, tienes un préstamo en esa casa y el pago como que está un poco altito y tú escuchas a tus amigos que refinanciar, que esto y que lo otro y no sabes qué es eso. Entonces te lo voy a explicar, no te vayas porque se va a poner bien bueno. Quiero que por favorcito le des suscribirte al canal porque te estoy trayendo muchísimo contenido que de verdad te está ayudando a ahorrar, a ganar y a invertir en el mercado de las casas aquí en Estados Unidos. Ese es mi objetivo principal y si quieres ver todos los temas que yo tengo para ti, te voy a poner aquí la lista de todos los videos que he hecho. Tengo más de 100 videos bien educativos, videos que te explican exactamente cómo funciona el mercado de las casas en Estados Unidos. Así que vámonos rápido al tema y pues tenemos este tema de que conviene refinanciar, conviene refinanciar. Para este entonces tú ya tienes tu casa, ya tienes ese préstamo y obviamente ya tienes tu pago mensual. Ahora refinanciar, ¿qué significa refinanciar? Refinanciar significa reajustar otra vez el préstamo, o sea reiniciar otra vez el mismo préstamo. Cuando tú compras una casa y empiezas a pagar tu casa y esto es para los más nuevos que no saben lo que significa refinanciar. Cuando tú empiezas a pagar tu casa, tienes un préstamo normalmente de 30 años y ese préstamo vas a ir dando pagos mensuales, pagos mensuales y conforme tú vas dando tus pagos mensuales, ese préstamo de la casa pues se va haciendo más chiquito, más chiquito y a los 30 años lo terminas de pagar. Ahora eso de 30 años casi no le sucede a nadie. La mayoría de las personas ven en su casa antes de los 30 años, refinancian antes de los 30 años, se mueven de estado, les ofrecen otro trabajo. Tu hija se casó, conoció un fulano que se la llevó a Nueva York o conoció una fulana que se la llevó de Nueva York a Los Ángeles. En fin, pasan miles de cosas aquí en Estados Unidos y no es como en nuestros países, que allá crecemos en la misma casa, vivimos con la mamá, nos hereda la casa y seguimos viviendo en el mismo barrio toda la vida. Aquí en Estados Unidos todos andamos para arriba y para abajo, aunque nazcas aquí, es muy probable que te van a ofrecer algún trabajo en algún lado y esto te va a suceder. O sea que si tú tienes un préstamo de 30 años, olvídate de que vas a pagar ese préstamo por 30 años. Algo va a suceder y una de las cosas que van a suceder es, vas a vender la casa para comprar otra más grande o una más pequeña, vas a refinanciar o bueno, vas a pasársela a uno de tus hijos, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas que pueden suceder. Entonces refinanciar el préstamo ya sabemos que es reajustar el préstamo. Por ejemplo, tú tienes un préstamo de 30 años, ya le avanzaste 5 años, te faltan 25, refinanceas y estás reiniciando otra vez el préstamo. O sea que te devuelves a los 30 años o si refinanceas a 15 años, pues bueno, llevas 25, refinanceas a 15, ya nada más te faltan 15 para pagar tu casa. Entonces vamos a ver, a ver si te conviene. Y hay una pregunta importantísima, nada más una pregunta. Una pregunta te va a responder si te conviene refinanciar o no. Y esa pregunta la voy a dar, casi nadie habla de esto y yo, bueno, con la experiencia que he obtenido en este mercado, ya tengo esta respuesta. Y eso es, ¿cuántos años tendrás la casa? Si tú sabes responder esta pregunta, todo de ahí se desglosa tu respuesta, si te conviene refinanciar la casa. Y ahorita vamos a ver los números. A final de cuentas, lo que queremos es ahorrar dinero. Lo que queremos es ahorrar dinero. Entonces, esta pregunta, esta pregunta, ¿cuántos años tendrás la casa? Te va a responder todo eso en cuestión de los números. Y ahorita vamos a explicar los números. Entonces, ahora, antes de que te explique los números y para que no te vayas a confundir, te voy a explicar qué es lo que hay en un pago de una casa. Entonces, aquí tenemos, tenemos el pago del principal. Tenemos el pago del principal. En un pago, cuando tú mandas tu pago mensualmente, tú pagas cuatro cosas. En ese pago van normalmente cuatro cosas. No en todas las situaciones hay personas que tienen su préstamo estructurado un poquito diferente. Pero la mayoría, yo diría un 98% de las personas tienen su pago estructurado de acuerdo a las reglas del gobierno federal. Y en tu pago están cuatro cosas. Lo primero es el pago al principal. Entonces, eso es el principal del préstamo. Como quien dice, si la casa te costó 300 mil dólares y diste cero de enganche, o sea, no tuviste enganche. Entonces, tu préstamo, pues es de 300 mil dólares. Ese es el préstamo principal. La cantidad principal que te están prestando de dinero. El otro número que tenemos son los intereses. Ese es otro número que tú estás pagando ahí en el pago mensual. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de 2 mil dólares. Supongamos que tu pago es de 2 mil dólares. Al principal le están cayendo mil dólares nada más. De interés estás pagando 500 dólares. Y los otros 500 dólares son para pagar los impuestos y la seguranza. Como ya te lo he explicado en otros videos, y por eso quiero que vayas a ver mis otros videos y toda la lista de videos. Ya te expliqué que el impuesto y la seguranza están guardados en una alcancía. En inglés se le llama escrow account. Se le llama escrow. Estos dos están guardados en escrow, donde la compañía del préstamo guarda todo ese dinerito. Lo va ahorrando. Tú vas dando tus pagos mensualmente. Y a final de año, de todo lo que ellos juntaron, ellos van a pagar los impuestos y ellos van a pagar la seguranza. Tú no tienes que preocuparte de eso. Normalmente, si tienes tu préstamo estructurado de esta manera, te van a llegar como unos tipos viles a la casa. Y mucha gente me ha llamado asustada, diciendo, oye, pensé que ya venía en el pago. Y sí, ya va en el pago, pero de todos modos te mandan el recibo. Entonces, la compañía de préstamos, ellos se encargan de pagar estos dos a final de año para que tú no te preocupes. Y si sobra dinero, te van a mandar un cheque. Así que si acabas de comprar casa por primera vez, ponle mucha atención en el mes de enero, febrero. Llama a la compañía de préstamos y pregúntales que si sobró dinero del escrow. Que si sobró dinero del guardadito que ellos hacen anualmente. Y si sobró, pues pon atención, pon atención cuando va a llegar ese cheque. Yo me acuerdo que estaba yo triturando documentos el año pasado. Y yo, pues emocionado, triturando documentos en la maquinita que es emocionante. Y de repente que meto un documento así. Y que rápido, como que algo me dijo, no lo metas, lo saqué. Y era el cheque que me estaban regresando del dinero que sobró del escrow. Eran $650 dólares que estaba ya yo triturando. Y eso te puede suceder a ti. Entonces ponle mucha atención a cuando comienza el año. ¿Cuánto te van a regresar de este dinero de escrow? Entonces, esto es todo lo que va en el pago. Y ya teniendo esto en mente, ya puedes tú con más claridad tomar una decisión. Si te interesa, si te conviene refinanciar o no. Entonces, vamos a ver varias cosas acerca de refinanciar. Y para las personas que solamente quieren bajar los pagos. Si tú dices, a mí no me importa lo que voy a pagar. Yo nada más quiero bajar mi pago mensual. O sea, quiero que mi pago mensual esté bajito. Bueno, para las personas que solamente les interesa su pago mensual y nada más. Entonces, llámale a tu... Aplica por el préstamo. Y diles que te den un estimado de cuánto te saldría el pago. Y dile a la persona que está ahí. Que lo único que te interesa es bajar tu pago. Y ellos van a mover los números. Y te lo van a acomodar. De tal manera de que tu pago esté más chiquito. Pero, ahorita con lo que te voy a enseñar en este video. Te vas a dar cuenta que esa no es la mejor manera de refinanciar. Y te voy a decir por qué. Entonces, si lo único que te interesa es bajar tu pago. Lo puedes hacer. Pero, esto es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Lo que vamos a estar aprendiendo es. ¿Por qué se le hace a la gente tan difícil refinanciar? Bueno, te lo voy a decir en una palabra. Gastos de cierre. Y si tú no has visto mi video de los gastos de cierre. Te lo voy a poner aquí. Te lo voy a poner aquí para que vayas a ver el video de los gastos de cierre. El video de los gastos de cierre es muy importantísimo. Yo recuerdo cuando compré mi primera casa. Cuando no tenía documentos. Era ilegal. Así como nos dicen. Compré mi casa en el 2006. Con mil dólares. Cero enganche. Cero gastos. Bueno. Mil dólares de gastos de cierre. Con mil dólares me soltaron mi casa. En el 2008. Refinancie mi casa. Y le saqué dinero. Para pagar unas tarjetas de crédito que debía. Era cuando yo no sabía nada. Acerca de las finanzas aquí en Estados Unidos. Había yo llegado. Estaba totalmente confundido de cómo funcionaba todo. Entonces en el 2008 refinancié. ¿Sabes cuánto pagué por refinanciar en el 2008? Mil dólares. Otra vez. Y en el 2012. Otra vez refinancié para bajar el pago. ¿Sabes cuánto pagué de gastos de cierre? Mil dólares. Ahora. ¿Cuál es el problema de ahorita? Que están cobrando muchos gastos de cierre. Entonces. En una casa de 300 mil dólares. Te están cobrando 9 mil dólares de gastos de cierre. Es increíble la cantidad tan grande que te están cobrando. Entonces. Por eso hice este video. Porque yo no hago préstamos de casas. Entonces yo no gano nada en darte a ti esta información. Pero si tú vas directamente con el banco. Y les dices. Oigan. Quiero que ustedes me digan si me conviene refinanciar. ¿Sabes lo que les va? Lo que le pasa en la mente a los representantes de los bancos? Ellos te están viendo como un símbolo de dólares. ¿Por qué? Porque cuando tú dices. Quiero refinanciar. Ellos rápido dicen. Hay comisión. Me voy a ganar una comisión de 5 mil. 7 mil dólares. Y es en realidad lo que va a suceder. Cada vez que tú refinancias. Ahorita. En este tiempo. Los representantes se llevan miles de dólares a la bolsa. Es todo un negocio. Entonces si vas al banco y les preguntas. Si te conviene refinanciar. ¿Qué crees que te van a decir? Pues te van a decir que sí. Porque ellos van a ganar miles de dólares. Pero todo eso está en los números. Entonces te voy a poner unos ejemplos. Y vámonos rápido ya aquí a los ejemplos. De. Una situación. En la que tú vas a refinanciar tu casa. Y te voy a enseñar. ¿Cuándo te vas a poner al corriente? Ahora cuando refinancias tu casa. Tienes que pagar gastos de cierre. Esos gastos de cierre. Te los van a poner en el préstamo. Como quien dice. Si tú debes 300 mil dólares. Refinancias. Ahora ya no vas a deber 300 mil dólares. Ahora vas a deber 309 mil dólares. Porque te están envolviendo los gastos de cierre. En el refinanciamiento. Y si tú piensas vender la casa. Para el otro año. Pues entonces no te conviene. ¿Por qué? Porque esos 9 mil dólares. Se los estás regalando tú al banco. Y el que está ganando. Pues es el representante. Que te está haciendo ese refinanciamiento. Entonces. Ahorita vamos a ver los números. Para ver en qué número de año. Ya te conviene. Por ejemplo. Tú dices. Me voy a quedar en mi casa por un año. No te conviene. Me voy a quedar en mi casa por dos años. Yo diría que no te conviene. Me voy a quedar en mi casa por siete años. Bueno. Te voy a explicar aquí con los números. A dónde más o menos. Es el tiempo. Donde ya te convendría. Hacer este refinanciamiento. Para no pagar tanto. Entonces. Vamos a poner el ejemplo. De una casa de 300 mil. Y siempre uso este ejemplo de 300 mil. Porque la casa promedio. En Estados Unidos. Es aproximadamente 330 mil. Pero me gusta redondearlo a 300 mil. Entonces vamos a ponerlo. Obviamente en California. Pues están más caras. En Utah están más caras. En Nueva York. Pues están más caras. Pero obviamente. Que hay otros lugares. Como en el sur de Texas. Que están bien baratas. En Florida. Hay lugares donde están. Las casas bien baratas. Pero en promedio. En todo el país. El promedio. Pues mide. El número medio. De venta. Entonces es 300 mil. Ahí le ponemos una casa de 300 mil. Y vamos a suponer que. Este es tu préstamo actual. Entonces compraste la casa en 300 mil. Dice cero. De enganche. De enganche. Y la cantidad de la hipoteca. Pues son 300 mil. Dice cero de enganche. Obviamente debes. Todos los 300 mil dólares. La tasa de interés. La obtuviste en el 5%. Un ejemplo. El término de años. Le vamos a poner 30. Porque es lo que normalmente. Se utiliza. Y esta calculadora. Te la voy a dar. En la descripción del video. Te voy a poner esta calculadora. Esta calculadora. Yo la puse. En mi página. En mi blog. Así que. Ahí te voy a poner. El link. Para que tú le des clic. Y vayas a mi blog. Y puedas. Hacer este cálculo. Muy bien. De impuestos de propiedad. No. No. No le vamos a poner. Porque no estamos hablando de eso ahorita. Y no quiero confundirte. De seguro de la casa. No le vamos a poner. Porque no estamos hablando de eso. Solamente quiero enfocarme en el principal. Y el interés. El seguro hipotecario. Tampoco quiero enfocarme en eso. Y. Ya. Esta casa tuya la tienes. Entonces. Tú ya pagaste los gastos de cierre. No sé cómo le hiciste. Pero en fin. Tú ya tienes. Este pago. Y este pago. Al 5%. A 30 años. Te está saliendo. En 1.600 dólares. Solamente del principal. Del principal. Y el interés. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos. Vamos a sacar. A ver. Del otro lado. ¿Qué pasaría? Si tú refinancias. A un interés. Más bajo. Y. Y no me quiero meter. Mucho. En mover los números. Te voy a dar. El mismito ejemplo. De 300 mil. Vamos a suponer. Que tú ya llevas un año. Pero no le has avanzado nada. En los pagos. Etcétera. Y quieres refinanciar. Ya en 6 meses. La casa. Todavía cuesta 300. El pago inicial. Vamos a suponer. Que ya le bajaste. A ver. En un año. Vamos a suponer. Que ya le bajaste. Yo diría. Unos. 3 mil dólares. Unos 5 mil. Unos 3 mil dólares. Ahí está. Entonces. La cantidad de la hipoteca. Pues ya es menos. Ya son. 297 mil. La tasa de interés. Si vas a refinanciar. Obviamente. Que el interés. Debe de estar más abajo. Y. Lo recomendable. Pues es. A final de cuentas. Es el número. Grande. Que tú te vas a ahorrar. Pero. Es muy recomendable. Que por lo menos. Sea un punto. Abajo. Por lo menos. O sea. Si en este lado. Estamos aquí. En el 5. Aquí. Por lo menos. Debe de estar en el 4. No vayas tú. A refinanciar. En el 4.75. Porque eso no va a tener. Ningún impacto. Y nada más. Le vas a estar regalando. Dinero. Al prestamista. Con los gastos de cierre. Entonces. Vamos a. Por lo menos. Por lo menos. Debe de estar. Un punto abajo. Si está menos. Pues que. Que bien. El término de años. Vamos a suponer. Que lo vas a. Otra vez. Reiniciar. A los 30 años. Y. No vamos a poner. De impuestos. Nada. De seguro. De la casa. Del. Seguro. Hipotecario. Privado. Tampoco. De los gastos de cierre. Sí. Y aquí. En una casa. De 300 mil. Aproximadamente. Están cobrando. 9 mil dólares. Y esto. Es de lo que nadie. Habla. La mayoría. Cuando. Cuando la gente. Habla. De refinanciar. Todos. Están hablando. Del impuesto. Del. Todos. Están hablando. Acerca de. La. El interés. Hay el que de interés. Hay manita. Es que yo agarre el interés. Más bajo. Hay sí manito. Es que. Sí. Quiero refinanciar. Porque el interés. Que el interés. Que el interés. Todos. Se enfocan en el interés. Nadie habla de los gastos de cierre. Más que yo. Hasta los. Los otros que. Salen. Los otros youtuberos. Que hablan de casas. Tampoco. Ellos saben. De los gastos de cierre. Porque ellos. Creo que ya ni hacen. Ya ni venden casas. En fin. Aquí tenemos. 9 mil dólares. De gastos de cierre. Vamos a hacer el cálculo. Mensual. Y aquí está. Miren. La misma casa. Un año después. Refinanciándola. A. Con un interés. Más bajo. El pago. Sale. Que son. 150 dólares. Menos. Ven. Entonces. Si. Aquí. Ya. Ya me está gustando. Este número. Pero. Ahorita. Hay algo. Que no. Le hemos puesto atención. Y eso es. El principal. O sea. Que. Ya. Tu deuda. Aquí. Ya no son. 297 mil. Ahora. Van a ser. 306 mil dólares. O sea. Que tu deuda. La estás haciendo. Mucho más grande. Que cuando compraste. Tu casa. Inicialmente. Y eso. No debe de suceder. Eso no debe de suceder. Ahora. Te voy a enseñar. En qué año. O cuánto tiempo. Te vas a tardar. En ponerte en corriente. Con esto. Si pagas. Todo eso. De gastos de cierre. Vamos aquí. A ver. En los pagos de tu casa. Le vas a dar. Este botoncito. Dice crear programa de amortización. Eso. Es una tabla. Donde nos va a enseñar. Todos los pagos. Nos va a enseñar. Todos los pagos. Y aquí la tenemos. A ver. Lo voy a poner aquí. Esa es una tabla. Donde nos va a enseñar. Todos los pagos. De. Desde. El próximo mes. Que ya vamos a empezar. Hasta. Los 30 años. Miren. Aquí nos enseña todo el pago. Te lo explico rapidito. Aquí está el número de pagos. O sea. El pago número uno. Nos va a tocar. En marzo. De. El pago. Total. Son. Mil seiscientos diez dólares. De esos mil seiscientos. Se van a ir. Trescientos sesenta dólares. Al principal. Y mil doscientos dólares. Al interés. Y ya que des tu primer pago. El. El. El balance principal. Va a bajar aproximadamente. Trescientos sesenta dólares. Y ya solamente vas a deber. Doscientos noventa y nueve mil. Seiscientos treinta y nueve. Ya no vas a deber trescientos. Y así va. El. El pago número dos. En abril. Se va a ir. Trescientos sesenta y uno. Al principal. Y mil doscientos cuarenta y ocho. Al interés. Y vas a deber. Dos. Dos. Doscientos noventa y nueve mil. Setecientos. Setenta y siete. Doscientos noventa y nueve mil. Doscientos setenta y siete. Y bueno. A final del año. Dos mil veintiuno. Que es. Perdón. Al final del año. Dos mil veintidós. Tú. Le vas a. A. Haber bajado a la casa. Aproximadamente. Tres mil dólares. Aquí está. Mira. Tres mil. Seiscientos noventa y cuatro. Y. Ya nada más vas a deber de tu casa. Dos mil novecientos. Dos. Doscientos noventa y seis mil. Trescientos veintisiete dólares. Entonces. No es nada. Lo que le bajas. Pero de pago. Diste aproximadamente. Dieciséis mil. Veinte mil dólares de pago. Y de todos esos veinte mil dólares que pagaste. Nada más. Tres mil dólares se fueron al principal. Entonces. Aquí es lo que vas a deber. Entonces. Ya. Te expliqué. Cómo funciona. Esta tabla. Ahora. Vámonos. Al otro ejemplo. Qué sucede si tú refinancías. Vamos a ver. Cuánto tiempo te va a tardar en bajar. Estos nueve mil dólares. Que tienes que pagar de gastos de cierre. Entonces. Vamos a generar la misma tabla. Vamos a generar la misma tabla. Vamos a traerla para acá. Vamos a abrirla para así. Muy bien. Y ahora. Vamos a ver. La tabla. Refinanciando. Mira. Y nos damos cuenta que. Aquí en este número. De aquí arriba. Mira. Lo que te estaba diciendo. Ya tu préstamo. Ya no está en 297. ¿Por qué? Porque ahora. Te están cobrando. Los gastos de cierre. Y tu préstamo. Está en 306 mil. Ya. Ese préstamo. Ya está más grande. Que cuando compraste la casa. O sea. Es imposible. Es. No lo puedo creer. Que estamos pagando más. Que cuando compraste la casa. Entonces. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque bueno. Tu pago va a estar. 150 dólares. Más bajito. Ahora. Si tú vendes la casa. Para el próximo mes. Te lo voy a poner ya aquí. Comparación con comparación. Ahí está. Aquí está. Marzo. Del 2022. Marzo. Del 2022. Si tú vendes la casa. Para el próximo mes. Vas a estar perdiendo. Básicamente. Los 9 mil dólares. Que. Le pagaste. Al. Al banco. Por refinanciar. Ahora. ¿Hasta cuándo se va a igualar este número? Con este. Y esto es lo que te va a decir. Si te conviene refinanciar o no. Bueno. Vámonos. Hasta que encontremos este número. Igual con este. Y. 2.95. Vámonos hasta el 2025. Ok. Aquí estamos en el 2025. Y aquí estamos en el 2025. Entonces. 2.80. 2.81. No. Vámonos al 2026. No. Vámonos al 2027. Asomecha. Como decimos en Veracruz. O sea que. Tú. Esos 9 mil dólares. De gastos de cierre. No te vas a poner al corriente. Con esos 9 mil. Y lo voy a subir más acá. Porque no lo estás viendo. Porque está. Estoy ahí. Esos 9 mil dólares. No los vas a terminar de pagar. Hasta el 2027. Mira. Aquí está. Hasta. No los vas a terminar de pagar. Hasta noviembre. Del 2027. Y aquí está. Que es ya. Cuando te vas a poner al corriente. Con. El balance. O sea que. Tu balance. Cuando refinancias. Y te cobran. Toda esa cantidad de gastos de cierre. Tu balance va a ser más grande. Probablemente. Que el que tenías antes. Y tienes que ver. Cuál es el año. Donde. Sales. Al ras. O sea. Donde. Se iguala. El balance principal. Y en este. En esta situación. Hasta el 2. Noviembre. Del 2027. Que son. En 5 años. Y medio. Entonces. 5 años. Y medio. Familias. En este. Ejemplo. Que les puse. Se va a tardar. Esta persona. En pagar. Los gastos de cierre. Sin contar. Que. Los gastos de 9 mil dólares. De cierre. Multiplicado. Por el interés. A 30 años. Esos 9 mil. No vas a pagar 9 mil. Vas a pagar. Tal vez. 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque. Tienes que pagar interés. Sobre. Esos 9 mil. Entonces. Ya vimos. En este ejemplo. Una casa de 300 mil dólares. Donde bajas. El interés. Un punto. Te vas a tardar. Aproximadamente. 5 años. En pagar. Los gastos de cierre. Y ponerte al corriente. Si vendes la casa. Antes de los 5 años. Vas a perder. Dinero. ¿Por qué? Porque vas a vender la casa. Y ese dinero. Pues se va a ir. Aquí al. Al principal. O sea. Te van a cobrar esto. Vamos a suponer. Que tú refinancías. Vamos otra vez. Al mismo ejemplo. Vamos a suponer. Que tú refinancías. En el 2023. En un año. Que viene siendo. Marzo. Del 2023. Vamos a poner aquí. Marzo. Del 2023. Aquí está. Aquí está. Tú. Vas a perder. 5 mil dólares. Ahí está. Mira. Tu balance principal. Es todo lo que le vas a tener que pagar. Al banco. Si quieres vender. En un año. En un año. Vas a todavía perder. 5 mil dólares. Que utilizaste. Para los gastos. De cierre. Entonces familias. Si te conviene refinanciar. O no. Está en los números. Sé que aquí. En los comentarios. Tú me vas a poner. Oye. Me conviene refinanciar. Si o no. Mira. Tengo esta situación. No te voy a poder decir. Porque todo. Está en los números. Ahora. Si tú quieres hacer. Estos mismos cálculos. Sigue. Este mismo video. Y lo voy a poner. También en mi blog. Voy a poner el link. Allá abajito. Que es básicamente. Cómo comprar. Cómo comprar casa. USA. Punto com. Diagonal. Calculadora. Y ahí. Te va a salir. Esta página. Donde puedes hacer. Tú los cálculos. Y saber. Si te conviene. Refinanciar. O no. Así que familias. Pienso que. Ya cubrí. Bastantísimo. Pienso que esta información. Es súper valiosa. Nadie. Te la está dando. En ningún lado. Así que. Aprovechala. Ponle mucha atención. Compártela. Con tus familiares. Y diles que. Samuel Torres. Está enseñando. Todo lo que sabe. Acerca de comprar. Y vender casas. Aquí en Estados Unidos. Saludos. Nos vemos. Hasta el próximo video. Que no se te olvide. Ver la descripción. Del video. Donde te traigo. Recursos importantísimos. Para comprar tu casa. Como el curso completo. De cómo comprar tu casa. Donde te enseño. Las cosas más importantes. Que no me permiten enseñar aquí. Pero te enseño. Lo más importante. Como cómo negociar. Con el prestamista. Para que te bajen el interés. Y te ayuden con los gastos de cierre. También. De cómo puedes hacer. Para que tu realtor. Te regrese dinero. En el día del cierre. ¿Qué tal te caerían. Mil, dos mil o tres mil dólares. En el día del cierre. Pues en este curso. Te enseño todo eso. Y mucho, mucho más. De principio a fin. En la descripción del video. También te traigo compañías. Donde puedes ir a reparación de crédito. Aplicar por el préstamo. Refinanciar el préstamo. Y mucho, mucho más. Saludos. Vámonos a la descripción del video. Y nos vemos también. En el próximo video. Hasta luego.